Y vamos a un tema que también ha estado en la noticia durante todo el día, un tema que es muy importante para la libertad de prensa en la región. El presidente Correa obtuvo nuevamente un trunfo, que ya se anticipaba, por lo cual su Corte Suprema, porque la controla, le ratificó una sentencia a tres propietarios del medio de comunicación, el diario El Universo de Ecuador, y al editorialista, por 40 millones de dólares. Es lo que dice, vale su honor. Bueno, yo creía que el honor no tiene precio, pero el honor del presidente Correa vale 40 millones de dólares, y eso es lo que exigía. Además, por supuesto, de tres años de cárcel para estas personas. El delito que han cometido es haber publicado en su diario, los tres propietarios, un editorial del editorialista, una opinión, una columna de opinión, señalando que el día en el cual la sublevación de policías obligó a Correa a encerrarse en el hospital, ustedes lo recordarán, él ordenó su rescate a sangre y a fuego, ¿no? Fuego a discreción. Eso vale 40 millones de dólares en el Ecuador y la prisión por tres años. Como es un disparate jurídico y moral, pues los propietarios han salido del Ecuador, como sucede con los regímenes dictatoriales, y uno de ellos ha obtenido asilo político en Panamá, gracias a la cortesía del presidente panameño, el señor Martinelli, que ha puesto en su Twitter que aceptaba darle asilo político, porque a todas luces se trata de una persecución política, aun cuando el señor Correa lo niegue. 40 millones de dólares significa el cierre del medio de comunicación, como es obvio, y la prisión por tres años, un castigo ejemplar para que nadie pueda siquiera osar mencionar al señor presidente de la República. Se han pronunciado todas las instituciones de defensa de la libertad de expresión en el hemisferio, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión. El problema para el Perú es que el señor Correa está viniendo en los próximos días. ¿Estamos en comunicación ya? No lo sé si tenemos a la señora Kela León en el teléfono. Sí. Muy buenas noches. Ella es la secretaria del Consejo de la Prensa Peruana. Muy buenas noches, Rosa María. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué decisión ha adoptado el Consejo de la Prensa Peruana en este caso? Bueno, el Consejo de la Prensa Peruana, como en anteriores oportunidades durante este juicio y otras situaciones, digamos, críticas para la prensa ecuatoriana, está por difundir un comunicado rechazando y deplorando, digamos, este fallo desresurado y drástico. que además también preocupa por, como comentaste, por cómo afecta a la libertad de prensa, el ejercicio y el ambiente en que la prensa puede ejercer su función informativa en la región. Precisamente en julio, cuando el presidente Correa visitó al Perú para presentar un libro y para, invitado a la transferencia de mando por el presidente Humala, un grupo de asociaciones de prensa de la región publicamos un comunicado conjunto sobre, y que fue publicado además en todos los diarios en Latinoamérica asociados a estas organizaciones similares al Consejo de la Prensa, rechazando lo que consideramos entonces, y se confirma, como una falta de independencia del Poder Judicial, además de un abuso de poder del presidente al, digamos, presentar una demanda de esta naturaleza contra un medio de comunicación. Es un problema serio. ¿Cuál es el futuro del diario El Universo? El señor Carlos Pérez ha sido asilado por Panamá, él se encuentra en la embajada panameña en Quito y estaba dirigiendo los destinos del medio de comunicación. Sus otros dos hermanos lograron salir hacia los Estados Unidos. El editorialista, el periodista Palacios, también está fuera de El Ecuador. Este diario se queda sin cabeza y con una deuda al señor Correa personal, a él, de 40 millones de dólares. ¿Cuál es el futuro del medio de comunicación? Bueno, ante, digamos, un pago por concepto de indemnización de esa naturaleza, evidentemente, el diario tendría que cerrar, ¿no? Y es precisamente este tipo de sentencias desproporcionadas que constituyen una censura directa, ¿no?, contra la prensa y además contravienen las normas de tratados y jurisprudencia internacional que privilegian el derecho a la información de las personas, ¿no? No es el único caso, no es el único caso, no es el único caso, el de Correa, estamos viendo en pantalla otro caso de un libro muy conocido que yo he tenido la satisfacción de leer, es un trabajo de investigación que se llama El Gran Hermano, que da cuenta de todos los contratos que tenía el hermano del presidente Correa con el Estado ecuatoriano. Contratos que sumaban activos como de 80 millones de beneficios, digamos, como de 80 millones de dólares. Contratos en algunos casos obtenidos de formas bastante discutibles, por decirlo menos, ¿no? Expulsión de determinadas personas de concesiones para apropiárselas luego el hermano del presidente. Las personas que han escrito este libro, que contiene el propio testimonio del hermano del presidente, que cuenta toda esta relación, pues han sido también denunciadas por el señor Correa y les ha pedido el pago de 2 millones de dólares. Porque con Correa no vas con centavos, vas de frente por millones de dólares. Entonces ahora hay dos periodistas más condenados por las cortes que favorecen al señor presidente, como sucede cuando no hay separación de poderes, a pagarle 2 millones de dólares por publicar un libro estupendo que yo recomiendo mucho porque presumo que en el Perú sí se puede vender. Frente a estos hechos, que no es un hecho insólito, sino son varios acumulados, ¿qué va a hacer el Consejo de la Prensa Peruana ante la visita de Correa? Bueno, naturalmente vamos a, como en julio, protestar públicamente. También vamos a hacer llegar nuestro rechazo al gobierno del Perú, a la Cancillería, porque precisamente este tipo de hostigamiento, de presión judicial, de acoso judicial, yo he escuchado el testimonio de estos dos periodistas y además su investigación está absolutamente sustentada, ¿no? Es el tipo de situación que va minando la democracia y en realidad hay una actitud muy beligerante de parte del presidente, las altas esferas del poder contra la prensa, que además va acompañada por lo que yo entiendo es una compra indiscriminada de medios de comunicación, digamos... Afavorables al gobierno, así es. Y del propio Estado, que definitivamente apuntan hacia un monopolio de la comunicación, de la información, y por lo tanto atentan abiertamente contra el derecho de los ciudadanos que están informados a fiscalizar y de la misma prensa, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Kela León. Seguiremos atentamente las acciones que tomen los organismos representativos de la prensa en el Perú ante la próxima visita de un presidente que se llama demócrata, pero que tiene que pasar por la vergüenza de que otro presidente de la región tenga que asilar a una persona perseguida por su régimen. Eso, para cualquier demócrata, es un hecho vergonzoso. Ahora Correa, ante la prensa extranjera, dice que va a pensar si los perdona. Porque como él tiene, obviamente, la atribución de indultarlos, porque es presidente de la República, va a pensarlo. Ha dicho que va a conversar con sus amigos. Con sus amigos, ¿ah? ¿Qué tal, presidente? La capacidad legal de hacer la remisión, perdón, de la pena de cárcel y de la pena monetaria, la tengo, pero eso lo tengo que hablar con mis amigos. Aún es muy pronto, ha dicho. Lo tengo que hablar con mis amigos, mi círculo más cercano. Responsables políticos de este proyecto, porque lo que menos quisiera es hacer daño a este proyecto. Bueno, su proyecto, el día que usted perciba periodista, se acaba. Pues, digas, ha de ser un proyecto democrático. Y se convierte en un proyecto autocrático. Es decir, un proyecto que tiene que ensalzar al líder, alabarlo, cantarle, ¿no es cierto?, loas. Lo mismo que está pasando en Venezuela, lamentablemente, donde los medios de comunicación también han sido perseguidos y cerrados. Lo mismo que está pasando en Selendín, en el Perú. Ahí donde no se permite voces discrepantes, no hay libertad de prensa. Y si no hay libertad de prensa, no hay democracia. Así de fácil. Vamos a una pausa. Y esta noche va a estar con nosotros el presidente de CEDAPAL. Pueden mandar sus preguntas vía Twitter. Y también vamos a hablar de un asunto trágico, la llegada de los restos del capitán caído en el BRA. Eso será después de la pausa. Volvemos.